Luz del tiempo con el truco de Dios Cuantos han venido a exaltar el nombre que es sobre todo el nombre Ese nombre, como se llama Jesús, Aleluya Te exaltamos Señor en esta mañana Recibe nuestros cantos Aleluya Te exaltamos Rey de Reyes Rey de Reyes Te adoramos Tu grandeza Proclamamos Rey de Reyes Soberano Soberano Tu victoria Eres Jesús Y eres Jesús El que dio vida En nuestro corazón Todo de ti Si no hay tierra, mi amor ya sea Tú eres porque Jesús Hoy cantamos Y nos alegramos en ti Vivo todo Eres quien nos liberta Eres quien nos liberta Eres la luz que siga Y como un hueco ardiente Hijo de Dios Hijo de Dios ¿Por qué? ¿Quién es porque? Vivimos dos La iglesia cantando alegre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos A cantar La iglesia cantando Porque escucha nuestra danza Señor Para exaltar Tu nombre Y vamos a cantar Cantar La música del cielo Vamos A cantar Alegre Alegre Porque escucha nuestra danza Poderoso Señor Poderoso Confiaré En ti Señor Eres mi fuente Y suficiente Poderoso Dios Tú derramas Bendición Tú derramas Tú derramas Bendición Tú derramas Bendición Abba Padre Y Abba Cánzalo Abba Abba Padre Cánzalo Abba Padre Abba Padre Abba Padre Con libertad Entramos a tu presencia Abba Padre Abba Abba Padre Cantamos Abba Padre Abba Aleluia 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 Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Y Abba Poderoso Y Abba Oh Señor Oh Señor Tu gloria llena la tierra Oh Señor Oh Señor Tu gloria llena la tierra Y yo adoro al Rey Y yo adoro al Rey Y yo adoro al Rey Al Rey de gloria Y yo adoro al Rey Y yo adoro al Rey Y yo adoro al Rey Al Rey de gloria Y yo adoro al Rey Vamos iglesia adorando Adorando Tu gloria, yo adoro al Rey Y yo adoro al Rey Yo adoro al Rey Yo adoro al Rey Al Rey de gloria Y yo adoro al Rey Y yo adoro al Rey Y yo adoro al Rey Al Rey de Gloria, y yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, al Rey de Gloria, y yo adoro al Rey, 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 yo